¡Épale comunidad! ¿Cómo anda raza? Bueno, pues estamos en el sabor de Flippy y hoy en estas cápsulas de los sabores de la laguna los voy a llevar a comer unos deliciosos tacos en la mañana, los que se estilan aquí en la comarca lagunera para empezar bien el día, bien alimentados, quitándonos los antojos y disfrutando de un rico taquechi. Señoras y señores, cortesía de Renault Torreón, agua te refresca y te purifica y con Bugaz nos vamos a los sabores de la laguna. ¡Vámonos! Raza en la esquina de Juan Antonio de la Fuente y Allende, aquí en el centro de Torreón, está esta taquería de gran tradición que se llama Tacos Don Alex, años y años, décadas y décadas sirviendo unos taquitos de carne asada fabulosos, unas quesadillas con carne asada y unas tronadoras que ustedes van a ver. Acompáñenme a conocer la taquería de Don Alex, si ya la conoces, pues para recordártela, ¿no? Aquí en la taquería de Don Alex, las mesas son comunitarias, llegas y te sientas y eso, pues propicia la camaradería, ¿o no mi hermano? Bueno, ¿qué tal taquito? Señora, aprovecho. Gracias. Mira, me voy a comer un taquito de carne asada y la famosísima tronadora, pero aquí lo fabuloso es, pues la preparación. Ahí te va, ¿eh? Cebollita, al cabo no va a haber beso, un poco de cilantro y luego viene lo mero bueno. Mira qué chulada de salsa. La verde es imperdible, pero hay que gotearla con unas gotitas de la rogelia, como debe ser, así marcan los cánones, ¿o no? No, ¿verdad? Mira, ahí está, mira, ahí está. No miento. ¿Cuántos años tiene usted viniendo aquí con Don Alex? De toda la vida, ¿no? De toda la vida. Yo también. Me traía Rafael Rosel aquí, fíjese. No, no, no. Un sabor es, de verdad, una gran tradición en la comarca lagunera. Un taco que no necesita más que estas salsas que se vienen convirtiendo prácticamente en aderezos. Carnita suavecita, rica. Otro boleto. Pero vamos por la tronadora. Venga. Es lo que me gusta de mi chamba, la probadera. Ah, mira, nos traje una cazadilla y la cebollita asada. Este es otro tipo de verde. Es que este es con guacamole, este es con aguacate, ¿no? Un poquito de jardín a la tronadora. Y mira, también hay unas cebollitas asadas que están de fábula. Mira nada más, qué chulada. De campeonato. Unas gotitas de limón. Y a pesar de que ya le puse de la de tomatillo, pues es que esta no debe faltar porque es la de aguacate. Mira nomás qué. Tronadora tan espectacular. Mira nomás. Esto es un lujo. Pero es que en la calle. Es comida de barrio, callejera tradicional, en la Juventud de la Fuente y la Allende. No te pierdas estos deliciosos tacos de donaje. El sabor de la laguna. Ahora sí, si quieres que hablemos de lujo, de comodidad, de confort, de toda la cuestión que te puede brindar la comunicación, la parte de asistencia, vamos a hablar de la Colios. Hay tres versiones de la Colios. En este momento tenemos esta que sería la versión Bosé, así es como se conoce. Y esta es la versión Iconic. Esta es la versión de máximo lujo. ¿Quieres que te diga qué es lo que tiene? Ahí te va. Vente para acá. Si hablamos de conectividad, esta pantalla de 8.7 pulgadas tiene el sistema en el que toda la carátula de tu teléfono se pone aquí en la pantalla. O sea, ya no es conecto y enlazo mi número. No, aquí vas a controlar tu teléfono en la pantalla. Por si esto fuera poco, y no me lo vas a negar, aquí en Torreón, aunque vengas con el aire, ¿a poco no te bajas siempre con la espalda sudada por los calores que hace aquí? Bueno, pues esta camioneta en los asientos, no solamente como calefacción, también como refrigeración, tú le acomodas y tiene dos velocidades para darte frescura desde el asiento. ¿Qué más lujo quieres? Una buena refrescada. Y listo para disfrutar la maciza, el buche, el cuerito, el pastor o el surtido que lleva un poco de todo. Aquí en la calzada Abastos, a un costado del mercado, que está de este lado del mercado de Abastos, están ya desde hace muchísimos años estos deliciosos tacos de carnitas que son tradicionales de la Comarca Lagunera, que son los güeritos, que empezaron acá en la esquina, yo me acuerdo, en la mera esquina, ya se vinieron aquí y ya tienen aquí muchísimos años. Así que de los sabores tradicionales y típicos y más recurridos, sin lugar a dudas, los tacos de los güeritos están en el corazón de la gente de la Comarca Lagunera. Nos echamos un taco. ¡Órale, va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué habido Luis? ¿Cómo estás? Güerito, ¿sabes qué? Yo quiero un surtido, güerito, por favor, un surtido. El surtido trae cuero, buche, maciza, pastor, de tocho. Está mezcladón. Y pues con verdurín, sí, 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 con la ensalada, para que no le haga de tos el nutriólogo. Pues ya taco en mano, vamos a proceder a adornar este takechi. Vénganse a rasar. Bueno, aquí hay surtido para ponerle como tú quieras. Mira, acá mi compadre, como debe ser, rayita y rayita de las dos, ¿ah? Estos te recomiendo para que los pongas así a un ladito, para morder el rabanito. Y tienen estas cebollitas encurtidas que también, también le da buen sabor. Vamos a ponerle un poquito. La salsa rogelia nunca debe faltar, señoras y señores. Mira nada más qué chulada. Y le vamos a poner un poquito de verde, para meterle color al takechi. Y es indispensable, es indispensable unas gotas de limón. Porque el limón es el que corta la grasa. Y ya con ese ya no engorda uno. Vamos a ver si es cierto. Mira nomás. Te amo, güero. Te amo. Cásate conmigo, güero. Los tacos de los güeritos son tradicionales. Son parte de los sabores de la laguna. Ya te dije dónde están. Si no los conoces, tienes que venir. Los sabores de la laguna. Una, dos.